¿Cómo fingir para que no se den cuenta de que se vuelva a estar junto a mi hijo? Y ahora se va, se va, se va, se va Y no más que me duele, que no la puedo ver jamás Y hoy se va, se va, se va, se va Y no más que me duele, que no la puedo ver jamás ¡No! ¡No! ¿Usted quiere saber la historia? ¡No! ¿Cuál fue el paus de la cometa número uno? No se haómo Bueno, aquí va la historia y se los voy a cantar Porque esto es musical, nosotros hacemos musicales ¡Súpera, DJ! ¡Súpera, DJ! Esa es la historia, dice aquí Dímeme, yo te diga, rompe a un ladrón y rompe el suelo Para ti, tú me dices Yo voy a ganar con la historia Tómala, DJ Dice Un día Estoy ganando Un día con el bebé Dímeme, yo te diga, rompe a un ladrón y rompe a un ladrón y rompe a un ladrón y rompe el suelo ¡Súper a un ladrón y rompe! ¡Mierda! ¡Mierda, mídame, 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 mídame! ¡Mierda, mídame! ¡Mierda, mídame! ¡A la luz! ¡Mierda, mídame, 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 míd Te queda Ragu! Ragu? ¡Pásate aquí! Miren Ragu se la pasen! La vamos se la pasen, porque con esta peña se ve la hace! No, no lo hace! Ok. Tú sabes que la hace? Te la hace! Laira! La jeva de aquí es agi mal, la hace! La jeva alma�illun de aquí es agi mal, buueeeee! Buueee!